bueno gente bienvenidos a un vídeo más de sergio mi colecciones de acá pasar a mostrarles lo que salió este arroz de cerveza de 5 litros está muy bueno me lo mandó mi suegra Lucía así que está muy bueno este se va para la colección está excelente y este juguito que me dio Oli este creo que hay tres modelos más nos fijaremos si hay otros modelos así que este también se va para la colección de Disney con personajes de Disney así que vamos a ver si podemos hacer la colección así que bueno si les gustan los vídeos gente no se olviden de suscribirse de dar like de comentar seguimos coleccionando seguimos sumando mil gracias a todos por el apoyos y nos estamos viendo en un nuevo vídeo y Gracias por ver el video.